Geraldine Bazin entró a reality con la única misión de hundir a Irina Baeva. Como debe esperarse, Geraldine Bazin no quiere perder el tiempo y a tan solo unos días de haber ingresado a la casa de los famosos, la actriz ha comenzado a dar más detalles sobre su escandalosa separación de Gabriel Soto, pero un especial quiere dejar en claro que la malvada de la historia siempre será Irina Baeva. En un video que circula por redes sociales se puede ver a Geraldine interactuando con algunas de sus compañeras y sin que nadie le preguntara, Bazin comienza a hablar sobre lo doloroso que fue su divorcio, además de asegurar que Irina nunca dejó de atacarla a través de sus publicaciones, demostrando que por más intentos que hace no logra superar a Gabriel Soto.